Diante de ti, tu eres para fingir, 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 diante de Amor es el Señor Quiero te contar Quiero te falar El Señor No tengo No puedo 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 ¿Dá para fechar los ojos y colocar la mano en el corazón y decir adiós? Soy un creydo, estoy ardiente Y sentí tu la presencia Y mi fuerza Y mi alma Y mi alma Y mi alma Y mi alma César ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!